Lleva ya dos semanas fuera del gabinete, pero sigue complicando a las Fuerzas Armadas. Luego que la Contraloría responsabilizara al ex Ministro de Defensa, Jaime Rabinet, de haber ordenado la compra del Puente Mecano para la región del Bío Bío, el hasta hace poco titular de esa cartera no dudó en defenderse y culpar al Ejército y al Ministerio de Obras Públicas por la polémica adquisición. A mí me da una enorme pena que no seamos capaces de asumir la responsabilidad. Aquí se trataba de una urgencia. La razón de compra de este puente es restaurar una conectividad perdida. Una acusación que desde el oficialismo calificaron como falsa. Siempre las decisiones sobre gastos reservados en compra de petrechos militares lo toma la autoridad civil, lo toma el Ministro de Defensa que le corresponde. Frente a esta situación, la oposición insiste con su llamado a la transparencia en las compras militares. Aquí se ha dicho todo sobre esa materia. Nosotros creemos que más democracia es más transparencia. No hay áreas vedadas que estén o puedan sustraerse al escrutinio público, incluida la defensa y la seguridad. Y por lo tanto, todo lo que vaya en áreas de la transparencia va a contar siempre con todo nuestro apoyo. Un escenario que se suma a una serie de irregularidades atribuidas a las tres ramas de las Fuerzas Armadas que no han dejado de estar en el ojo del huracán.